No solucionaron nada de lo que iban a solucionar y lo único que saben hacer bien es la campaña de impunidad para Cristina, para Vudú y para todos los demás y la campaña de excusas. Porque la culpa de uno es de Macri y la otra culpa es de LPM. Por lo que dice acá el diputado de Iglesias parece que los fueros son el otro para Iglesias, ¿no? Porque habla de impunidad y lo ponen después a Darío Nieto, el espía de Macri, escondidito en la lista a ver si consigue unos fueros.